En Polonia y Hungría está prohibida la ideología de género, porque es anticientífica, no se basa en la realidad, no tiene en cuenta la biología, ni la evolución, ni las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. También está prohibida en Rusia, incluso está prohibida la propaganda homosexual, porque se está viendo que cuanto más propaganda, más personas transexuales y más homosexuales hay. Y no lo digo porque esto sea malo, sino que lo que la élite quiere es precisamente eso, que cada vez haya más LGTBI, porque estos no se pueden reproducir. Entonces, como ellos buscan reducir la población, pues les interesa que el número de personas LGTBI aumente. Así que si queremos que Occidente no se extinga, tenemos que luchar contra todo esto y poner un remedio. Así que no se lo pongamos fácil a esta élite mundialista que nos domina.